Hola niños, ¿cómo están? Les habla su tía Carolina. Sé que no me conocen mucho porque hemos tenido que estar guardaditos en nuestras casas, pero por sus mamás me he enterado que se han portado muy bien, se han lavado sus manitos, se han alimentado bien. Y recuerden que el mejor escudo que tenemos para protegernos de este virus es el amor que nos entrega nuestra familia. Y les voy a contar un secreto. Este virus, el coronavirus, no nos va a descubrir si nos quedamos encerraditos en nuestras casas. Así que a quedarse en sus casitas. Y pronto cuando esto pase nos podemos volver a encontrar acá en nuestro colegio. Ahora les traje un cuento. Pero los vamos a colocar en posición de cuento. Tranquilitos. Y para este cuento poder contar, la boquita hay que cerrar, mis antenitas yo sacaré para escuchar todo muy bien. Y cuento viene, cuánto va. Y ahora todos vamos a escuchar. Hoy les traje un cuento. Un amigo mío que me vino a acompañar. A ver, escuchemos. Miau. ¿Qué será? Miau. Sí, es un gato. Pero es un gato muy especial. Miren, se llama el gato ajedrez. Porque tiene colores blanco y negro de forma de cuadrados que se parece a un tablero de ajedrez. Ahora veamos qué historia nos trae nuestro gato ajedrez. Había una vez un gato ajedrez que salió por la ventana, pero solo fue una vez... ¡Miren! ¡Miren! Había una vez un gato azul que de un gran susto corrió y se fue hacia el sur. Veamos. ¡Oh! ¡Oh! Había una vez un gato rojo que hizo muchas caras llenas de asombro. ¡Oh! 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 Veamos. Veamos. Había una vez un gato amarillo que se subió a la mesa y se comió un membrillo. ¿Qué viene ahora? Había una vez un gato verde. Tengan cuidado porque una vez casi me muerde. Así que cuidado con el gato verde. Había una vez un gato naranja que estaba enfermito y tomaba caldito. Había una vez un gato café que de un gran susto saltó y cayó al revés. Había una vez un gato morado que cuando vio una gatita quedó enamorado. ¡Miau! Había una vez un gato celeste que cuando va al parque se divierte. Había una vez un gato negro que era muy mañoso y colocaba caras de enojo. ¡Mmm! ¡Muy mañoso este gato negro! Había una vez un gato rosa que se comió una sardina que estaba deliciosa. ¡Mmm! Había una vez un gato blanco que era muy travieso que saltó hacia un barco. Había una vez un gato colorido que era muy divertido y le gustaba jugar con sus amigos. Y había una vez un gato ajedrez. ¡Muy mañoso este gato ajedrez! Si te gustó esta historia, te invito a que la cuentes también. Así niños, nuestro gato ajedrez nos enseñó los colores. Los invito para que sigan viendo la historia del gato ajedrez. Y les voy a dejar un desafío para que ustedes en la casa elijan un color. Me dibujen al gato ajedrez con el color que más les gusta y así lo podemos compartir. ¿Les parece? Ahora los voy a dejar, pero sin antes felicitarlos a todos los niños y las niñas porque sé que están haciendo todas sus tareas que les hemos mandado a casa. Y les voy a dejar una sorpresa antes de despedirme. Por ahora los invito para que esperen nuestro próximo video. ¡Nos vemos! ¡Besitos! ¡Adiós! 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 Con el corazón